Hola amigos, bienvenidos a Belly Bill O quizás debería decir a Lily Bill Porque desde que Lily Splash llegó a Belly Bill Se ha convertido en la estrella de los Bellys Es por los mini Bellys La adoran De mayores quieren ser como ella Ya lo veo Y no me extraña Es que Lily Splash es la primera y única Belly Que se puede mojar gracias a su traje especial Resistente al agua Es una pasada Pero bueno, a ver, que ya es un poquito tarde Y hay que irse a dormir Hasta mañana Sí, parece que alguien por aquí Ya no es la más cool de todo Belly Bill No te dará un poco de envidia, ¿ves? No, a ver Es que Lily Splash es muy Pero que muy traviesa Y además tiene su propia Lillipedia Y claro, yo ahora tengo que estudiar un montón Y aprenderme todo esto Es mucho trabajo Beth, Beth Tranquila Ya es tarde Necesitas descansar ¿Por qué no nos vamos a acostar todos? Tienes razón Hasta mañana Iniciando proceso de clonación Tres, dos, uno Proceso terminado Iniciando segundo proceso de clonación Tres, dos, uno Proceso terminado Proceso terminado Proceso terminado ¡Uy, esto puede ser muy malo! Esto puede ser muy malo Negativo, Beth Porque el proceso de clonación Ha sido cien por cien satisfactorio Y ahora tenemos tres nuevos mini bellies Mini Mwag Mini Pinky Y el nuevo Mini Achoo ¿Eh? ¿Pero de qué van vestidos? ¿De astronautas? No Como Lily Splash Pero en pequeñito ¿Quieres decir que son acuáticos? Pues supongo La pinta la tienen Mira ahí con sus gafitas de bucear Y el bañador como Lily Splash Y también unas aletas No lo sé Pero parece que sí Aunque ya teníamos una Mini Mwag Y una Mini Pinky Lo que no teníamos Era una Mini Achoo ¡Uy! ¿Y será tan propensa a ponerse malita? ¿Como Liz Achoo? ¡Qué agobio! Espero que no Tendré que tener muchísimo cuidado para cuidarla Porque con lo pequeñita que es Beth 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 Para Que se han ido los nuevos mini bellies ¿Y a dónde han ido? Hacia las Belly Pipes Pinky Twink ¡Lizachoo! ¡Atención! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Inundación por las Belly Pipes! Beth ¿Qué hacemos? Pues no sé Pero Espero que seas una de acuática Buscando soluciones para inundación en Belly Bill Esto es para fuego No para inundación Buscando Buscando Creo que tardaríamos mucho Buscando Buscando Iniciando solución a inundación en Belly Bill ¡Ay! ¡Menos mal! Ya no podía aguantar más tiempo ¡Estos aguantarían todo el tiempo del mundo en el agua! Por cierto Buena forma de comprobar si son acuáticos como Lily Splash ¡Uy sí! No me había dado cuenta Afirmativo Os informo que los nuevos mini bellies acuáticos Mini Moac, Mini Pinky y Mini Achoo Se encuentran perfectamente en el medio acuático ¿Sabes una cosa? Se me está ocurriendo algo genial Para que estos bellies nuevos no nos la vuelvan a liar Lo que tenemos que hacer es proporcionarles un medio acuático Los vamos a tirar al mar ¡No! ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero tengo aquí... Una piscina para que puedan nadar cuando quieran Sí, sí Súper a gusto No paran de tirarse pedetes Atención, alarma, alarma ¿Pero qué pasa ahora? Una nueva adopción Elisa desde Leganés quiere adoptar a los mini bellies acuáticos ¿Pero me los tengo que llevar volando en la piscina? No, no te preocupes Que yo te preparo el belly pack ¿Vale? Y vosotros, amiguitos No olvidéis suscribiros a nuestro canal Si no queréis perderos las aventuras de los bellies Los mini bellies y los beasties Y dadle a like si os gustan las piscinas Tanto como a nosotros ¡Ja, ja! ¡Un, dos, tres! ¡Invasión! ¡Bisties! ¡Lulusties! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Belly, feliz, feliz, beasties! ¡Aaah!